¡Eh! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Movil y estamos aquí en un nuevo vídeo y os traigo un bombazo informativo, el mundo de FIFA acaba de explotar me he levantado apenas hace ni media hora he mirado el móvil y he visto una filtración de FIFA que estaba ya corriendo por Twitter ha sido increíble, nada más y nada menos que ha salido una foto en la que sale la demo de FIFA 17 con 10 equipos que vamos a tener del modo normal de chicos y 4 equipos clubes de chicas ya tenemos otra filtración más, van a haber clubes de chicas creo que solo van a haber, bueno, van a haber muy pocos pero bueno, una filtración más que tenemos pero la filtración realmente que ha explotado ha sido un nuevo modo de juego se llama Five Aside y la vamos a poder probar en la demo que por cierto va a ser del 8 al 10 de septiembre de este año obviamente y bueno, la fotografía la tendréis en el link de la descripción la podéis ver, obviamente no la puedo poner porque eso no me creería un strike de cojones pero bueno, tenéis ahí la foto para verla y podéis irla mirando mientras voy hablando la verdad, ¿qué pensáis que va a ser este Five Aside? han dicho que, como ya sabéis, tenemos motor gráfico nuevo este año en FIFA y eso quiere decir más potencia para juego y que pueden hacer cosas nuevas y pone, esto es una filtración, obviamente no sabemos si es 100% real pero la verdad que puede que sea, tiene bastantes probabilidades de serlo un nuevo modo de juego en el que va a ser 5 contra 5 y vamos a poder ir mejorando a nuestros jugadores, ganando monedas teniendo jugadores aún mejores y dicen que puede ser como el FIFA Street pero sinceramente no creo que sea como el FIFA Street porque se estarían quitando, pues, gente que compraría el FIFA Street o sea, es una tontería que tú hagas un FIFA Street dentro de un FIFA 17 porque cuando saquen un nuevo FIFA Street si es que sacan un nuevo, perderían ventas porque dirían, ¿para qué si ya tenemos FIFA Street en FIFA 17, no? yo creo, sinceramente, que va a ser un modo de fútbol sala y eso sería una puta pasada para la gente que juega fútbol sala por ejemplo, como yo o sea, muchas veces en nuestro equipo siempre decimos hostia, ¿cómo molaría que en el FIFA 17 o en cualquier FIFA hubiera un modo de juego de fútbol sala aunque fuese de amistosos, da igual o sea, pero molaría que te cagas y yo sinceramente creo que va a ser esto ojalá lo sea, no sé, lo sabremos el día 8 de septiembre y a ver si sale alguna filtración más pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo esta filtración si salen cosas nuevas, pues, os la traeré así que ya sabéis, dejad ahí un buen like y ponedme en los comentarios qué creéis que va a ser este nuevo modo de juego, chicos así que nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.